En este momento vamos a dar inicio a la clase de Estética. Les muestro un poco lo que es la planeación. Ya vimos la primera semana toda completa. La Estética como disciplina filosófica. Definición etimológica de Estética. Ya sabemos la definición etimológica. Ya sabemos las ramas, ¿no? Las ramas que se derivan de la filosofía y donde nace la estética. Ya leímos algunas partes del libro. Página 20, página 21. Y esta sería la semana 2. Dice, contemporáneas. Bueno, dice, déjame. Dice, objeto de estudio y la problemática de la estética resultante a la hora de definir. Definirla mediante diversas consideraciones contemporáneas. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué es la estética y de qué manera se ha distorsionado la interpretación de la misma disciplina. Bien. Bien. Vamos a ver esta semana basándonos en la plataforma. Les muestro ahora la plataforma. Bueno, aquí está. Aquí está el trabajo de Kevin que le revisé. Tiene 10. Su retroalimentación por ahí está. Y les encargo a los que faltan. Voy a regresarme al tema de lo que va a ser la estética del día de hoy. Y nos vamos a centrar en la semana 2. La semana 2 que comienza aquí. Definición etimológica de la estética y su significado actual con relación al arte y la naturaleza. Aplicación en diversas áreas del conocimiento. Vamos a revisar rápidamente el texto. Le voy a pedir a Luz Denisse que abra su micrófono, por favor. Sí, Luz Denisse. Puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? Ah, ya no, señor. Ahora sí. El tema, déjame que anoten el tema. El tema es definición etimológica de estética y significado actual con relación al arte y la naturaleza. Aplicación en diversas áreas del conocimiento. Cópienlo, por favor, este tema que está aquí. Es el tema de la segunda semana, el tema 2. Y vamos a ir anotando lo que dice esta parte del libro y les pido, por favor, que vayan escribiendo lo más importante. Adelante, Denisse. ¿Qué es la estética? ¿Qué es la estética? Etimológicamente nace de la lengua griega, de la palabra estesis, que significa facultad de percepción. Por los sentidos. A ver, hasta ahí, hasta ahí. Cópienlo, por favor. Ya habíamos hablado un poquito de ello, pero quiero que quede más claro, ¿no? Entonces, la estética viene de aestesis. Aquí está. Aestesis. Que significa facultad de percepción por los sentidos. Ajá. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, ¿no? Síguele, Luz Denisse, en una derivación. En una derivación de aquella raíz, la palabra aestético, que significa susceptible de percibirse por los sentidos. Entonces, comienza a buscarse o al objeto de arte. Ok, gracias. Si puedes cerrar tu micrófono, muchas gracias, Denisse. Bien. Dice después, acepciones o como diferentes formas de definir la estética y su definición etimológica. Dice, estética, rama de la filosofía, que también denominada filosofía o teoría del arte, relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fialdad. La estética se ocupa también de la cuestión de sí, de si estas cualidades están de manera objetiva presentes en las cosas a las que pueden calificar o si existen solo en la mente del individuo. Por lo tanto, su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular, el modo estético, o si los objetos tienen en sí mismas cualidades específicas o estéticas. La estética también se plantea si existen diferencias entre lo bello y lo sublime. Bien, hasta aquí voy a hacer un alto y voy a recordarles lo que ya habíamos nosotros repasado. Lo estoy haciendo a propósito para poder precisar lo que ya hemos visto. Entonces, hasta aquí lo que leí, viene una pregunta clave, que ya la contesté en otra clase. Quiero que alguien me la conteste y que la contesten con toda la certeza del mundo, porque ya lo habíamos visto. La belleza de un objeto, de un fenómeno, de una obra, de una artesanía, etcétera, la belleza de un objeto, de una obra, de una obra, de una artesanía, etcétera. ¿Dónde radica? ¿Dónde radica? He ahí la pregunta. ¿Dónde radica? ¿Dónde está la belleza? Uno. Per se. Es decir, en el objeto, en el objeto observado, en la cosa en sí misma. O dos. En el observador que admira la belleza. Esa pregunta ya se había hecho en la clase pasada. Si la belleza está en el objeto, se le va a llamar una belleza objetiva. Objetiva. Y si está en el objeto, en el observador, se le va a llamar belleza subjetiva. Yo les pregunto, ¿dónde debe de estar? ¿La belleza es objetiva o es subjetiva? Kevin. ¿La belleza es objetiva o es subjetiva? ¿Me puede contestar alguien? Emanuel Cervantes, ¿la belleza es objetiva o es subjetiva? ¿La belleza es objetiva? ¿La belleza es objetiva? Objetiva. ¿No te escuché? Objetiva. Objetiva. Bien. Entonces, toda la belleza está en la cosa, en el objeto, en el artefacto, en este plumón. Si este plumón es bello, la belleza solo radica en este plumón. ¿O también hay una belleza en mi interior que voy a descubrir, que voy a hacer una crítica al objeto? ¿O solo está en el objeto? ¿Es objetiva o es subjetiva? Cervantes dice que es... Profe. Te escucho. Es que, si es objetiva, tiene que ser subjetiva, porque, pues, la belleza la tiene, pero uno se la tiene que dar porque uno es el que la aprecia. Sí, 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 yo eso es a lo que quiero llegar para que se precise, porque ya habíamos hablado, de hecho, tú ya habías también participado, y a ver, explícanos entonces, entonces explícanos, Denise, ¿la belleza dónde está? ¿Está en el objeto que estamos analizando o está en el sujeto que está siendo crítico? Pues, está en el objeto, profe, y aparte uno le da su percepción, o sea, está en el objeto, pero, o sea, no solamente se trata de eso, sino que vendría siendo las dos, porque al ser objetiva tiene que ser subjetiva, ya que, pues, uno le da el valor después de que ya es bello. Ok. ¿Tú qué opinas, Denise? ¿Tú qué opinas de que un joven de tu edad de 16, 15 años, un joven de tu edad que no está estudiando ni siquiera la secundaria, se salió desde quinto de primaria y se dedicó a otras cosas, ¿no? No está estudiando, no estudió secundaria, no estudió prepa, no sabe nada de estética, no sabe nada de filosofía, y si tú le pones la obra de Vincent Van Gogh, La Noche Estrellada, te va a decir que está horrible, te va a decir que está mal hecha, mal pintada, y dice que él prefiere X pintura o X grafiti. ¿Tú qué piensas de él si él, en su persona, como crítico, no tiene la habilidad o la capacidad de distinguir la belleza en los objetos? ¿Tú qué piensas de él? Pues, yo digo, profe, que obviamente que no le va a causar ninguna aistesis a esa persona, ya que, pues, para ser, bueno, para ser apreciador del arte, tiene que tener alguna experiencia en eso, ¿no? Tiene que tener algún estudio en el cual sepa las corrientes y todo lo que, bueno, para poder apreciar el arte. Ok, sí, entonces, estamos de acuerdo que también el sujeto, es decir, yo como crítico, debo de tener ciertas habilidades y conocimientos, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? Entonces, un sujeto que no está preparado, un sujeto que no ha desarrollado la aistesis, ¿qué es la aistesis? Pues, esa capacidad de sensibilidad de los sentidos, que tus ojos no solo miren, sino que tengan la capacidad de observar y descubrir la belleza que hay en las obras de arte. Que tu oído no solamente oiga, sino que escuche la belleza de las melodías, ¿no? De un Mozart, de un Beethoven, de un Tchaikovsky, ¿sí? Que tu tacto no solamente agarre, sino que pueda tener la sensibilidad de tocar la rugosidad de una escultura, ¿no? El frío del mármol y la belleza que oculta esa piedra, ¿no? Entonces, los sentidos se desarrollan, se hacen más sensibles a través del estudio y a través de la criticidad del sujeto que observa las obras de arte. De esa forma se desarrolla la aistesis y de esa forma tú estarás en condiciones de poder apreciar la belleza que hay en los objetos, artefactos, obras, fenómenos, ¿no? Como un atardecer, un anochecer. Entonces, volviendo al punto, ¿dónde está la belleza? ¿En el objeto o en el sujeto? Y la respuesta es que debe de haber belleza en ambos. El objeto debe tener belleza per se, es decir, en sí misma, pero el sujeto debe de estar en condiciones de la sensibilidad de sus sentidos para poder distinguir la belleza que tiene el objeto. De lo contrario, no se da el proceso completo de la belleza, ¿no? Si nada más tiene belleza, el sujeto se preparó y sabe, pero le presentan algo que no es arte, pues no lo va a poder apreciar, ¿no? Simplemente va a decir, eso que me estás presentando no es bello porque no cubre los cánones de la belleza, ¿no? ¿Qué son los cánones? Pues son las medidas, las medidas que hay de la belleza, ¿no? Los estándares. ¿Se acuerdan cuántas cabezas tenía o debía tener una pintura de acuerdo a los cánones que vimos en la lectura que hicimos? ¿Quién se acuerda? ¿Seis cabezas, siete cabezas, ocho cabezas, nueve cabezas? ¿Eran ocho? ¿Ocho? ¿Ocho más la cabeza, nueve? O ocho contando la cabeza, es decir, siete cabezas abajo más la cabeza, ocho. O ocho cabezas abajo contando el cuerpo más la cabeza, nueve. ¿Te acuerdas, Denis? Bueno, ahora vamos a regresar a la plataforma y ya todo esto pues ya lo habíamos leído, bueno ya habíamos explicado, a lo mejor no lo leímos todo. Ya no lo voy a leer así tal como está, ya nada más recordar que la belleza está en el sujeto y en el objeto, ¿no? Eso ya, ya queda claro. Entonces, vamos a continuar con lo que aparece. Dice, de manera individual realiza, esta es la uno, dice, realiza la lectura de la página 22 a la 25 de tu libro. Primero, posteriormente responde a la pregunta, ¿para ti la belleza es superior en el arte o en la naturaleza? Fíjate bien, ¿para ti la belleza es superior en el arte o en la naturaleza? Vamos a copiar esto porque es lo que nos va a ayudar a hacer la siguiente actividad. Vamos a leer parte del libro y vamos a contestar una pregunta muy interesante. Realiza la lectura de la página 22 y 25 de tu libro y vamos a contestar la belleza. ¿Dónde es más suprema, no? ¿Dónde es más suprema la belleza? ¿En el arte, en las obras de arte o en la naturaleza? ¿Dónde creen? No me contesten, primero vamos a leer página 22 a la 25. ¿Me ayudas a leer, Juliana? Por favor, abre tu micrófono. Sí, probablemente. Ya, si no, que viene ahí en la pantalla, tiene en el libro. ¿Perdón? No, nada. Sí, a partir de aquí, 22 a la 25. Lee fuerte, por favor, Juliana, que te escuchen todos. Dice, definición etimológica de estética y significado actual con relación al arte y la naturaleza. ¿A qué te suena? Seguramente la palabra te parecerá extraña porque tiene una raíz muy antigua. Sin embargo, existen muchos términos que usamos en nuestro idioma que derivan del griego o del latín. Al estudio de esas antiguas raíces de las que derivan las palabras que utilizamos hoy en día, se les conoce como etimología. Por lo tanto, cuando queremos adentrarnos en la forma y significado de un vocablo, se debe consultar su definición etimológica. Pues bien, estética deriva de una palabra griega que en latín es estética y que hace referencia a la sensación y la percepción, aquello que el hombre percibe a través de sus sentidos. Pero, aunque su raíz etimológica parece sencilla, su significado se ha ido transformando y complejizando a través del tiempo, la historia y la cultura. Por ejemplo, en el diccionario filosófico abreviado 1959, se puede leer definiciones como la siguiente, referéndose a la estética. Ciencia que estudia las leyes del desarrollo del arte, la actitud del arte hacia la realidad, su papel social y las formas y métodos de la creación artística. Rosetal y Ludin 1959, p. 175 Otra definición establece que el dominio de la filosofía que estudia del arte y sus cualidades tales como la belleza, feminente y lo disonante. Asumimos entonces que la estética va más allá de lo que el hombre puede ver, oler, oír, sentir o probar, ya que el arte profundiza en aquello que conmueve, provoca un sentimiento profundo que obliga a la contemplación y de ahí al gozo. En 1950, se publicó el libro llamado Ice Thesis, escrito por Alexander Baurgantem. A este autor se le atribuye la institución de la estética como ciencia o disciplina del pensamiento. Él centraba su reflexión en explicar la esencia de lo bello como conocimiento sensible, diferente a otro tipo de pensamiento lógico, y que la perfección de la representación sensible es la belleza. El estudio de la estética antes del siglo XX no se refería a un solo punto de vista, sino que los estudiosos de la materia tenían propuestas encontradas. Uno de los temas generadores de opiniones diversas era acerca de la belleza y su presencia en la naturaleza y el arte. La investigadora Magdalena Bosch, de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, hace una comparación entre dos posturas al respecto. Propuestas por dos de los autores más importantes de la época, Ejel y Echegin. Echegin. Hasta ahí. Bien, entonces ya nada más para dejarlo claro. Ya lo habíamos también visto. Yo hago hincapié porque estos son los fundamentos, ¿no? De lo que va a ser la estética ya un poco más avanzada que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, Echegel, Echegel decía, ¿qué decía Echegel? Echegel decía, este es el señor Echegel, este que tienes aquí en la foto. Echegel, expone que la belleza del arte es excelente, por tanto se sobrepone a la naturaleza. Sí, entonces voy a regresarme a mi hojita de los apuntes. El señor Echegel, filósofo, Echegel lo vas a ver ya cuando estudies sexto semestre en la materia de filosofía. Echegel decía que el arte, las obras artísticas, ajá, las obras de arte, son más bellas, son más bellas que la naturaleza. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Sí son más bellas las obras de arte que la naturaleza misma? Y, en cambio, el señor Schelling, aquí está, mira. ¿Dónde está Schelling? Vamos a ver. Schelling, por su parte, considera que la naturaleza es el modelo y fuente originaria de inspiración para las artes plásticas. Por lo tanto, la naturaleza es superior porque el arte debe imitar a través de la sensibilidad del artista. Luego, Schelling piensa lo contrario. Schelling, Schelling piensa lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? La naturaleza es más bella que las obras de arte, o que el arte, porque el arte las imita, pero no las iguala. Yo quiero que alguien de ustedes me diga con cuál se va. ¿Con Hegel? ¿O con Schelling? ¿Quién me dice? ¿Y por qué? Yo tengo mi opinión, y ahorita se las voy a dar, pero yo quiero que ustedes me digan. A ver, Kevin, abre tu micrófono, Kevin. ¿Qué es más bello? ¿Las obras de arte o la naturaleza, Kevin? Yo digo que la naturaleza, ¿no? La naturaleza, ¿por qué? ¿Por qué, Kevin? No todas las personas ven al arte de la misma manera. O sea, todos tienen su diferente punto de vista. ¿Y a la naturaleza crees que sí lo vean todas de la misma manera? Supongo. Ok, gracias, Kevin. Jacob, abre tu micrófono. Jacob, ¿qué es más bello, Jacob? ¿El arte o la naturaleza? La naturaleza. La naturaleza. Muy bien. Bueno, gracias, Jacob, y gracias, Kevin. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Schelling. Schelling dice que la naturaleza es más bella. Y las obras de arte la imitan. Yo nada más te pongo un ejemplo. Una puesta del sol. En el mar. No sé si les ha tocado, ¿no? Una puesta del sol en el mar. Donde el horizonte. Es la línea que divide. Y arriba está el cielo y abajo está el mar. Y en el centro está el sol que se está ocultando. No solamente es bello ver el sol metiéndose. Sino la gama de colores pasteles que genera. Que nunca sabrás cómo se ve si no estás ahí presente. Te pueden pasar mil fotos, ¿no? Y son muy bonitas, pero no dejan de ser fotos. Estar presente. Estar presente ahí en ese lugar, en la puesta del sol. Es fenomenal, ¿no? Es fenomenal. Una persona que nunca ha ido a la playa. Pues obviamente se ha perdido de esta belleza de la naturaleza, ¿no? Y hay, tristemente, fíjense bien. Y hay quien ha ido a la playa. Y no le interesa ver la puesta del sol. O la salida del sol. Dependiendo en qué parte de la playa esté, ¿no? O sea, puedes ir a la playa y dices. No, no me interesa. En más, se está metiendo el sol. Están los colores pasteles a todo lo que da. Y él está viendo un video en su celular. O sea, ¿cómo puede ser posible eso, no? ¿Sí me explico? O sea, aquí no se trata de estar de acuerdo con Hegel o con Schelling. Aquí se trata de demostrar con hechos que tú realmente tienes aistesis. Que tú realmente comienzas a estudiar el arte. Entonces, jóvenes, la siguiente vez que vayan a la playa, por favor, díganle a su papá. No me voy a ir de aquí hasta que vea la puesta del sol. Y le tomas, no sé, cinco fotos o seis o siete. O le das el celular a tu hermano y le dices. ¿Sabes qué, hermano? Tú le tomas fotos. Yo voy a admirar la puesta del sol. Yo no me voy a quitar la mirada ni los cinco sentidos de la puesta del sol. Esa es la aistesis. No, yo voy a disfrutar este momento como si fuera el único y el último. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando, jóvenes? A ver, levante su mano, levante su manita, así, levantada la manita. Así ya la levanté yo aquí. Levante su mano el que, fíjense bien lo que voy a preguntar, ¿eh? Fíjense bien lo que voy a preguntar. Levante su mano, no el que haya ido a la playa. No el que haya visto una puesta del sol, el que haya admirado y se haya estaciado en la playa con una puesta del sol. Levante su mano. Yo sí, yo sí, no, no, he ido a varias playas y no me puedo. Juliana también, ¿quién más? Yáñez, María Guadalupe, Corona Pérez Martínez, Segura Rodríguez Jacob y Cervantes Sánchez. Entonces, Alison Cristal, Ana, muy bien. Pues felicidades, ¿no? Felicidades a aquellos que han ido a la playa y han disfrutado y se han extasiado y les ha valido la pena haber ido a la playa solo por una puesta del sol. Ajá. Bien, ojalá y sea verdad, ¿no? Ojalá y no sea una simple opinión para que el maestro diga que sí he ido o que sí lo he hecho. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir más rapidito para llegar a lo más interesante del día de hoy. Hasta aquí. ¿Me ayudas a seguir leyendo, Juliana? Por favor, aplicación de la belleza en diversas áreas del conocimiento. Adelante. Al hablar del arte y su relación con la belleza y la naturaleza, para Escobar y Arredondo, es posible señalar que dentro de la estética no se diseña el hecho de la actividad artística. Se ha desarrollado a la par de la evolución humana y que a lo largo de la historia estas formas de expresión también tienen una parte funcional, como es el caso de las artes aplicadas, el arte popular y de masas que desde el punto de vista teórico se separan de las bellas artes. Las artes aplicadas por aquellas que tienen un uso práctico, además del meramente artístico, en toda su extensión se han catalogado como menores. Las artes decorativas, la orfrevería, el diseño industrial, diseño de modas, la publicidad y en general todo lo que unen los elementos artísticos con objetos de uso habitual. Veáis Montaño 2018. Bien, hasta ahí. Entonces, pues la belleza y la estética, que es la materia que estamos viendo, se relacionan con otras artes, con otras ciencias, con otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, existen las artes aplicadas, lo acaba de leer Juliana, artes aplicadas son aquellas que tienen un uso práctico, además del meramente artístico, en toda su extensión. Se han catalogado como menores las artes decorativas, la orfebrería, el diseño industrial, el diseño de modas, la publicidad y en general todo lo que une los elementos artísticos con objetos de uso habitual, ¿no? Tengo una hija que está estudiando mercadotecnia. Y está estudiando un tema que se llama Merchandise, que sería algo así como la belleza de la mercadotecnia, ¿no? ¿Qué es eso del Merchandise? Es, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio, piensen en un Walmart o piensen en un Chedraui. No sé si alguien ha ido a Chedraui de aquí de Celaya, el único Chedraui que tenemos, que está ahí cerca de la colonia del bosque. El Chedraui está donde antes estaba Soriana, en el boulevard a la altura de las insurgentes. Entonces, levante la mano el que ha ido a Chedraui. Julián ha ido a Chedraui. Emanuel Cervantes ha ido a Chedraui. García Emanuel ha ido a Chedraui. Calderón Alcántara. A ver, les pregunto. No, no para ver si es cierto que han ido, pero nomás les pregunto. El que quiera de los que levantó la mano, contésteme. Entrando por la puerta principal de Chedraui, entrando por la puerta principal de Chedraui, hacia dónde yo entro por la puerta principal de Chedraui, estoy señalando con mi mano, la puerta principal, hacia dónde está el departamento de frutas y verduras. Al lado izquierdo, derecho, en medio a la mitad, al fondo del lado izquierdo, derecho al fondo. ¿Dónde está? ¿Quién me dice? De los que han ido, abra su micrófono. ¿Dónde está el departamento de verduras y frutas en Chedraui? O nada más fueron por cuerita y no entraron. Muchachos que levantaron la mano. Los cinco que levantaron la mano. ¿Dónde está el departamento de verduras y frutas en Chedraui, de aquí de Celaya? Bueno, yo les digo a los que levantaron la mano y tal vez no entraron. Está entrando por la puerta principal, todo derecho, hasta el fondo. Es decir, que está del lado derecho de la tienda, ¿no? Hasta el fondo, hasta el final, está el departamento de frutas y verduras. Les pregunto a los que han ido, ¿cómo están acomodadas las frutas? ¿Cómo están acomodadas las verduras? Sobre todo las del fondo. En el fondo tienen muchos morrones, chiles morrones de esos grandes. ¿Cómo los tienen acomodados los que han ido a Chedraui? Bueno, se me hace que no han ido, ¿eh? Los tienen acomodados. Les hicieron una plataforma pegado en la parte de la pared, que son los refrigeradores. Y tienen una plataforma y tienen los diferentes morrones, ¿no? Amarillos, rojos, naranjas, verdes. Así acomodados, muy padre. Muy parecido, como si fuera la parte de la noche estrellada de Bangkok, ¿no? Los tienen así como garaboleados. Y muy, muy bonitos. O sea, el que entra a Chedraui, al departamento de frutas y verduras, gusta estar ahí. Es muy bonito, es muy atractivo, es bello a los ojos. Y no es una obra de arte. Es algo, ni siquiera es un artefacto, ¿no? Ni siquiera es un objeto. Es simplemente el merchandise, que es hacer que el consumidor, que el cliente, se sienta bonito, se sienta cómodo en ese departamento y admire las frutas y las verduras por su forma en que están acomodadas. Entonces, si te fijas, la belleza también tiene otras aplicaciones, como el buscar vender a través de que el cliente vea bonito el espacio, ¿no? El hecho de tener la tienda a donde vas limpia, recogida, y ya si la acomodas, bueno, eso ya es un plus para la tienda, ¿no? Y de alguna manera eso también es alguna de las aplicaciones de la estética. Ahora les pregunto una pregunta todavía más emocionante y más interesante. Una pregunta que no puede pasar desapercibido. ¿Habrá? ¿Habrá? Del verbo haber. ¿Habrá algún... ¡Ay, caray! ¿Algún fenómeno que se combine? ¿Habrá algún fenómeno cultural de la mano de la creación humana que nos muestre la belleza? Fíjense lo que estoy preguntando. Esta pregunta es súper interesante porque va a conjuntar a Schelling y va a conjuntar a Hegel. Fíjense lo que estoy preguntando. ¿Habrá algún fenómeno que se combine con la creación del hombre y que tenga tanto belleza lo que el hombre hizo como la belleza de la misma naturaleza? Piénsenlo, por favor. Si alguien no entendió, abra su micrófono y le vuelvo a preguntar. A ver, abre tu micrófono, Juliana, por favor. A ver, trata de explicarme esa pregunta que acabo de hacer. Que, por ejemplo, si... O sea, que si algún fenómeno, algún arte, alguna pintura, algún cuadro tiene ahora sí que las dos opiniones diferentes que tuvieron los... Este Hegel y Schelling. Por ejemplo, que el arte es lo más bello, es más bello que la naturaleza y lo contrario que es naturaleza, es modelo para el arte. En mi opinión, yo siento que sí puede haber algún fenómeno natural que tenga los dos. Por ejemplo, porque de pintarnos un paisaje de la estrella o de cualquier otro que sea un paisaje de la naturaleza, para mí, una puesta de dor o una lluvia o lo que sea, no solamente es bello porque es un retrato de la naturaleza, sino que también es bello por la forma en que lo pintan. Sí, sí, exactamente. Miren, aquí tengo una pequeña... Una pequeña obra que yo hice hace algún tiempo. Yo he hecho algunas al carboncillo, otras como el que está acá atrás la noche estrellada en óleo. Y un tiempo me dediqué así como a experimentar, ¿no? Como que todo lo que yo veía lo quería yo hacer. Y hace muchos años hice este que a lo mejor no se alcanza a ver. Lo voy a acercar. Si alguien sabe dónde es aquí, dígame, por favor. ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? ¿O no se ve? ¿Sabes dónde es aquí, Juan Jacob? Cervantes, ¿sabes dónde es? ¿Yuliana, sabes dónde es? A ver, abre tu micrófono, Yuliana. No, profe, pensé que ya había activado mi micrófono, pero no. Ok. Estoy hablando solo. Yuliana, ¿sabes dónde es? ¿Tienes una idea? Pues son unas pirámides, pero no sé dónde sea. Ok. Ciudad de México. No, no es Teotihuacán. Se parece, pero no, no es Teotihuacán. Es. Bueno, aquí lo dice. ¿Qué dice? ¿Es Chichen Itza, profe? Es Chichen Itza. Chichen Itza está en Yucatán. Está en Tresor. Se supone que habían hecho un viaje. Bueno, para los que ahorita ya están en sexto semestre, hicieron un viaje, ¿no? Que fueron allí. Entonces, a nosotros también nos tocaría hacer eso. Porque. Bueno, sí, pero fue a Teotihuacán y seguramente sí vamos a ir, pero Teotihuacán está en México. Aquí es Chichen Itza. Chichen Itza está en Mérida. Chichen Itza está entre Mérida, Yucatán y Puerto Progreso. En medio se hacen como unas... Bueno, de aquí a Mérida, yo cuando fui, me fui en... Cuando fui, me fui en el tren y tardamos dos días en llegar de México. De México hasta Mérida hicimos 48 horas. Pero obviamente en camiones más rápido. Pero el punto no es este. Me tocó estar aquí. Me tocó estar en Chichen Itza, en un equinoccio. Los equinoccios de primavera, por ejemplo, el 21 de marzo. El 21 de marzo es el día más largo de todo el año. Y el 21 de marzo, a las 12 del mediodía, aquí en Chichen Itza, hay unas escalinatas por este lado y por el lado contrario. Y en la base de las escalinatas hay una cabeza de una serpiente, de la famosa serpiente emplumada. Y solamente se ve a las 12 del mediodía del 21 de marzo. A las 12 en punto, cuando es el equinoccio de primavera, en las escalinatas, por la posición del sol y por la construcción de la pirámide, se ve una sombra y se forma una víbora que baja desde la cima hasta la parte baja con su cabeza. Y cuando va moviéndose la hora, es decir, unos 5 minutos antes de las 12 y unos 5 minutos después de las 12, se ve la serpiente cómo va bajando, ¿no? Se ve la serpiente cómo baja desde la parte alta, vuelvo a repetir, y va bajando hasta el final de las escalinatas. Vuelvo a repetir, no es casualidad, los mayas sabían exactamente que era equinoccio de primavera, los mayas sabían exactamente que cada año a las 12 del día, así como construyeron la pirámide en esa posición geográfica, lo hicieron a propósito para que cada año se viera cómo la serpiente bajaba desde la parte alta. Y en la parte baja, vuelvo a repetir, están las cabezas de la serpiente emplumada que es Tlaloc, a la que le rendían culto para que lloviera. Eso se hizo hace más o menos 3.000 años, lo hicieron nuestros antepasados, por si alguien creía que eran analfabetas o unos salvajes de primera, pues eran gente muy estudiosa, ¿no? Y fíjate, en una construcción de hace 3.000 años, está la prueba de Hegel y Schelling juntas. Una belleza en construcción de lo mejor que hay en el mundo, vienen alemanes, vienen canadienses cada año, los mexicanos ni sabemos que existe Chichen Itza, mejor vienen alemanes, irlandeses, suizos, vienen y observan el equinoccio de primavera en Chichen Itza que los mexicanos, los mexicanos ni siquiera nos enteramos de eso, ¿no? Y ahí está una pirámide bella, hermosísima y el fenómeno del equinoccio, las dos cosas, el fenómeno natural con la belleza de la construcción juntas, por si alguien no sabía que existen obras de alta calidad y están en México. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Sabían de ese fenómeno o no sabían? Bueno, ojalá alguien pueda investigarnos más y en la siguiente clase nos habla de ese fenómeno, ¿no? En donde se conjunta lo bello de la naturaleza con lo bello del hombre. Y bueno, habíamos también comentado que el arte, el arte o las obras de arte en realidad para qué servían. Por ejemplo, aquí tenemos una obra de arte, La Noche Estreada de Van Gogh, pintada al óleo, por la parte de atrás es madera y es tela, ¿no? Y la técnica es tela sobre el lienzo, el lienzo hace la tela y la técnica es óleo. Son pinturas que son extraídas de hierbas y se combinan con aceite de linaza, todo junto, forma una pasta y se puede combinar el color y se pinta, ¿no? Entonces, aquí tenemos óleo sobre el lienzo, la técnica, en un encuadre en madera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y para qué sirve esta obra? ¿En qué nos ayuda? Y la respuesta es que el arte en realidad no sirve para nada. Ya lo habíamos dicho, el arte en realidad no sirve para nada. En la cuestión práctica no sirve para nada, eso lo deben de anotar, no se les debe de olvidar el arte, no debe de servir para nada, solo va a servir, si dijéramos de alguna manera, para la parte espiritual, para la estesis, para elevar las emociones del alma hacia lo sublime, ¿no? Y obviamente la gente que es artista, que le gusta el arte, que le gusta admirar la belleza, por default serán hombres de un alto nivel social, ¿no? No hay artistas que maten, no hay artistas que extorsionen, no hay artistas que cometan homicidios. Las personas que les gusta el arte son siempre nobles, ¿no? Son siempre personas de bien para la sociedad. Entonces nos hacen falta más artistas y menos políticos, nos hacen falta más artistas y menos reguetoneros, nos hacen falta más artistas y menos futbolistas, nos hacen falta más artistas y menos, pues de todo, ¿no? Más artistas. Y el artista no es el que sale en la televisión, el Luis Miguel, la Thalía, esos no son artistas. Perdónenme, pero esas son, no sé cómo llamarlos, pero el artista, ahora todos les llamamos artista. Decimos que, que, decimos que Paulina Rubio es artista, decimos que, que Eros Ramazotti es artista, decimos que, no sé, que los de Cava son artistas. Ah, caray, entonces Van Gogh, ¿qué es? Entonces Beethoven, ¿qué es? Entonces Mozart, ¿qué es? Si ellos son artistas, entonces los que en realidad son artistas, ¿qué son? Porque hoy en día le llamamos artista a las que salen las novelas. Esos no son artistas. Artista es aquel que desarrolla la estesis, aquel que hace obras de arte. Ese es un artista. O sea, esos son, son actrices de telenovela, pero no artistas. Por favor, no me le digan artistas a esas personas. Artista es aquel que ama la naturaleza, que ama las obras de arte, que conoce de expresiones artísticas y que es crítico del arte, ¿no? Bien, creo que vamos avanzando, creo que vamos entendiéndonos. Vamos a, ya casi se nos termina nuestra clase. Vamos a leer este texto que viene aquí y nos vamos a la actividad que vamos a dejar. Me ayuda a leer, por favor, Cervantes, abra su micrófono. Las dos caras del diseño, funcionalidad contra estética. ¿Te escucho? Las dos caras del diseño, funcionalidad versus estética. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, día tras día, a lo largo de toda nuestra vida, estamos rodeados de objetos. Puede que no seamos conscientes, pero desde el brick de leche hasta el instructor de la lámpara del apagamos para la noche. Todo lo que usamos ha sido producido por el hombre y, por lo tanto, responden al diseño. Nuestro mundo es un mundo de objetos, el hogar, el trabajo, el transporte, la ciudad. ¿Qué pasó? ¿No se oye, niño? ¿Ya no te viste? En esta relación sin pareja entre formas y funciones, lo que hace que sea tan difícil mencionar una definición única del diseño. Básicamente, las dos grandes tendencias que podemos apreciar en un mundo del diseño son, por un lado, la estética, por el otro, la funcionalidad. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, a ver, a ver si nos vamos entendiendo. ¿Ustedes qué prefieren? Ahora que tengan sus propias casas, ¿no? Ya que tengan su licenciatura, ya que tengan su trabajo, ya que estén casados. ¿Cómo piensan que va a ser su casa? ¿Quieren que sea funcional o que sea bonita? O prefieren que sea, pues, muy práctica, ¿no? El chiste es que tenga todos los servicios, no importa que se vea feo, ¿no? El chiste es que tenga su drenaje, que tenga su instalación eléctrica y que tenga su espacio para hacer la comida y su estacionamiento. No importa que se vea fea. Lo feo es lo de menos, dice alguien por ahí. ¿O prefieren que se vea muy bonita, aunque no sea funcional? Una casa hermosísima, pero no tiene cochera. Una casa de colores muy bonitos, muy llamativos, pero cada rato se tapa el drenaje. No es funcional, pero es bonita. ¿O prefieren que sea funcional, aunque no sea bonita? ¿Qué prefieren? ¿Por qué se van? ¿Por lo funcional o por lo bonito? Por lo funcional. Por lo funcional. ¿Y pudieran combinarse las dos cosas? Sí. ¿Y qué es más importante, que sea funcional o que sea bella? Pues se pueden combinar las dos cosas, pero pues creo que lo funcional, o sea, para que sea bella. Que funcione bien, que tenga todos los servicios. Ok. Yo estoy de acuerdo, Juliana, que lo importante es que sea funcional. Pero no es más caro, fíjense bien la apreciación. No es más caro si es bella. No es más caro, ¿eh? No es más caro. Lo que pasa, que todas las casas se hacen sin pensar. Piensen en la casa de donde ustedes viven, que construyó tal vez su papá. Su papá hizo un cuartito, o a lo mejor el primer cuarto lo hizo el abuelo. Luego el segundo cuarto lo hizo el tío. Luego el tercer cuarto lo hizo tu papá. Luego las bardas están media chuecas. No está bien distribuido los espacios. La cocina, pues ni cocina parece. O sea, es un, dijéramos, en términos bellos, es un desastre. Pero en términos de practicidad, bueno, pues cumple, ¿no? Ahí nos dormimos, no nos mojamos, nos da calor. El drenaje, aunque luego hay que echarle con el bote de agua al baño. Pero bueno, ahí está funcionando, ¿no? Entonces, si tú hubieras pensado tu casa o tu papá hubiera pensado y lo hubiera planeado y hubiera hecho un diseño, no es más caro lo bello que lo funcional. Lo que pasa que siempre las casas las hacemos sin pensar. Por ejemplo, algo bien rápido, les voy a decir algo bien rápido. Hay dos terrenos, uno está en el oriente y otro está orientado al poniente. Lo voy a repetir, dos terrenos valen lo mismo, valen lo mismo, 70 mil pesos. Los dos están en Colonia del Bosque, pero en calles diferentes. Uno, en uno vas a entrar hacia el oriente y en el otro vas a entrar hacia el poniente. ¿Cuál prefieres? ¿El oriente o el poniente y por qué? Valen lo mismo, valen lo mismo. ¿Cuál terreno prefieres? ¿En uno se entra con dirección al oriente y en otro se entra con dirección al poniente? ¿Cuál prefieres o da lo mismo? Pues fíjate que no da lo mismo. Piensa tú, a ver, le pregunto a tres rápidamente. Bueno, a lo mejor ni me saben decir, ¿no? Verónica Calderón, ¿tu casa centra hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el norte o hacia el sur? ¿O no sabes? ¿Tu casa cómo centra? ¿Centra hacia el norte, hacia el sur, oriente o poniente? No sabe. Verónica ya no está. ¿Ingrid? ¿Al norte, profesor? ¿Centra hacia el norte? Gracias. De nada. ¿Ingrid, a tu casa cómo centra, Ingrid Pinales? Bueno, uno más. Diego, ¿a tu casa cómo centra, Diego Robledo? ¿A tu casa cómo centra, hacia el norte, hacia el poniente, hacia el oriente, hacia el sur? ¿O no sabes? Hacia el norte, no, hacia el este. Hacia el este. Ajá, el este, el este es el oriente, o sea, de por donde sale el sol. Muy bien. Bueno, la pregunta que yo les hago, si tuvieran la posibilidad de comprar un terreno, uno se entra hacia donde se oculta el sol y el otro hacia donde sale el sol. Yo ahorita, como estoy sentado, atrás de mi cabeza sale el sol, por lo tanto, ese es el oriente o también se le llama este. Hacia mi derecha, que estoy señalando, es el norte, hacia mi izquierda es el sur y enfrente de mí se oculta el sol, es el poniente. Si yo tuviera la posibilidad de comprar en el mismo lugar un terreno, yo elegiría, elegiría el que centra hacia donde sale el sol, hacia donde se oculta el sol, es decir, hacia el poniente. ¿Por qué? De hecho, la casa que casi ya termino de construir, está orientada hacia donde se mete el sol. Yo entro con mi cara directo hacia donde se oculta el sol. ¿Qué pasa con las casas que están de este lado de la calle? La calle donde yo vivo corre de norte a sur, de norte a sur. Por lo tanto, hay unas casas que centra hacia el poniente y otras casas que centra hacia el oriente. En el caso del boulevard, el boulevard corre de oriente a poniente. Por lo tanto, unas casas centras hacia el norte y otras casas centras hacia el sur. En este caso, mi calle donde yo estoy construyendo, mi calle corre como perpendicular al boulevard, o sea, forma una cruz con el boulevard. La calle donde yo estoy construyendo corre como Francisco Juárez o corre como la calle de Allende, corre como la calle de Obregón, de sur a norte. Por lo tanto, unas casas van a entrar hacia el poniente y otras casas entrarán hacia el oriente. ¿Cuál de las dos es la mejor? Bueno, desde mi apreciación personal y en la cuestión también de la practicidad, pues es mejor las que entras hacia el poniente. Es decir, las que tienes centrada hacia donde el sol se oculta. Las casas de este lado que centran hacia donde sale el sol, hacia el este o hacia el oriente, serán muy calientes porque toda la tarde les va a dar el sol de frente. Y en más por la tarde, cuando ya la gente termina sus actividades, no puede salir porque el sol les da al frente, a las casas de este lado. No así a las del poniente, que les dé el sol hasta más o menos la una del día y ya a las dos de la tarde ya el sol va hacia aquel lado ocultándose y ya no les dé el sol. Lo cual significa que las casas que están orientadas hacia el poniente, o sea, la entrada es por el poniente, son más frescas que las casas que están orientadas hacia el oriente. Que toda la tarde les estará dando el sol en la parte central de la casa y que por la tarde no podrá salir la gente a sentarse un ratito. A las cinco el sol está todo lo que da, a las seis se podrán salir hasta en la noche, ¿no? Y mucha gente en la noche ya prefiere no salir. Entonces, si me das a elegir a mí, ¿qué terreno compraría? ¿El que se entra hacia el poniente o el que se entra hacia el oriente? Pues obviamente el que se entra hacia el poniente, ¿no? Para que el sol le dé hasta la una, dos de la tarde al frente de la casa y ya después por la tarde dé en la parte de atrás y no en el frente. De esa manera las habitaciones serán más frescas, ¿no? Y además los vientos en Celaya generalmente soplan de oriente a poniente. Entonces, si mi casa se entra hacia el poniente, yo tendré en la parte superior ventanas de los cuartos de arriba, las podría abrir y estará ventilando el aire. Y si es al revés, si las casas están hacia el poniente y tienes ventanas en la parte de arriba, pues no entraré el aire porque el aire viene de atrás. Al menos que tengas en la parte de atrás del patio algunas ventanas, pero será más difícil la construcción, ¿no? Entonces, a veces conocer un poco de los elementos prácticos de la naturaleza nos ayuda a tener casas funcionales. Pero vuelvo a repetir, la belleza o la esteticidad de las construcciones no está peleada con, no debe de estar peleada con la funcionalidad. Ustedes deben de construir casas funcionales, pero sin olvidar la parte bella, ¿no? O sea, que se vean bonitas, que se vean atractivas las casas, que tengan un buen diseño. Ojalá piensen en eso. Bien, vámonos a la actividad. Me voy a ir a la plataforma. Ya estoy en la plataforma en este momento. Y esta es la actividad 2. La actividad 2 dice así. ¿Para ti la belleza es superior en el arte o en la naturaleza? Finalmente, responde las preguntas de opción múltiple de la página 25. Eso es lo que vas a hacer como actividad número 2. Entonces, te voy a explicar. Vas a... Vas a... Vas a poner primero una hoja de portada. Voy a ponerle aquí actividad número 2 en la plataforma. ¿Cuál fue la 1? Ya lo acabo de decir hace un rato. A ver, recuérdales a tus compañeros cuál fue la 1. Para ti, ¿la belleza es superior en el arte o en la naturaleza? Esa qué, Juliana? Es la pregunta 1. Ah, ok. No, me refiero, Juliana, a cuál fue la actividad 1 que ya entregaste. Fue la de las 10 obras de arte, ¿no? Ok. Fue la de las 10 obras de arte. Gracias. Entonces, esa fue la actividad 1, las 10 obras de arte. Ahora les voy a hablar de la actividad 2 que van a subir hoy o mañana. Aquí está. Actividad 2 en la plataforma. Van a realizar la lectura de la página 22 a la 25. Ya casi lo leímos todo. Lean lo que les falte. Posteriormente, van a responder la pregunta, ¿para ti la belleza es superior en el arte o en la naturaleza? Van a responder esta pregunta. 1. ¿Para ti la belleza es superior en el arte o en la naturaleza? La respondes. 2. Fíjate bien el 2, ¿qué va a decir? Menciona alguna obra acompañada de un fenómeno natural. Que combine ambas. Yo ya les expliqué uno. Pueden responder ese que expliqué. O pueden proponer otro. Lo que ustedes quieran. Esta es la 2. También la van a poner en su trabajo del día de hoy. Esa va a ser la 2. Ya tienes una pregunta. Ya tienes dos preguntas. Ahora, posteriormente responde a la... Perdón. Me regreso a la plataforma para no fallar. Finalmente responde las preguntas de opción múltiple de la página 25. Y ya tienes la actividad 2 completa. La pego aquí y entonces voy a ponerle número 3. Número 3. Finalmente responde las preguntas de opción múltiple de la página 25. Esas tres cosas van a ser la actividad número 2 que vas a subir a la plataforma. Vamos a ver la página 25 que dice. Aquí está la página 25. Aquí está. Y dice. Cuando quieres comprar un par de tenis. ¿Qué cualidades? ¿Qué cualidades más importante para ti? El diseño, la calidad, la utilidad o el precio. Y explica por qué. Ajá. Dos. ¿Cuál de los siguientes objetos son más caros por su diseño estético que por la funcionalidad? ¿Cuál de los siguientes objetos son más caros por su diseño estético que por la funcionalidad? Las llaves, la ropa de marca, la bujía de un auto o un cuchillo de cocina. Esa es la 2. Tres. ¿Cuál de las siguientes artes es aplicada? La literatura, la danza, la arquitectura, la pintura. Cuatro. Según la lectura, las dos caras del diseño, funcionalidad contra estética. ¿Cuál es la esencia del diseño? Ajá. Bien. En las cuatro preguntas hay que responder por qué. ¿Por qué? Bueno, son cuatro entonces. Ya sería todo, jóvenes. Una, dos y cuatro aquí. Cuatro. Cuatro. Preguntas. Y responder por qué. Eso sería todo lo que van a hacer en la actividad número dos, que van a subir al espacio dos de la tarea. Pueden, si quieren, en este momento, si alguien puede tomarle una foto. O una captura. Esta es la actividad número dos. Esa es la actividad número dos. Si alguien le puede tomar una captura y lo puede subir al grupo de segundo semestre. Bien, de mi parte, señores, sería todo. Voy a hacer las preguntas del chat para concluir la clase de hoy. Me han dicho, ¿te escucho, Juliana? ¿Hasta cuándo tenemos para entregar esa actividad? Esta actividad, hoy es martes, generalmente voy a estar dando dos días. Entonces, tienen todo el martes. Tienen el miércoles y el jueves a más tardar. Si les parece bien a las cinco. Jueves a más tardar a las cinco. Y los que no han subido la uno, que son las diez obras. Las diez obras. Investigar sobre la obra y poner la estesis. Si alguien no lo ha hecho, por favor, hágalo. Súbala a uno también. Bueno, me han estado comentando que no funciona de repente lo que es el chat de la clase. Lo voy a abrir y díganme si pueden escribir. Y si no, voy a dejar las preguntas para que las contesten en el grupo de WhatsApp. Entonces, en este momento, alguien intente contestar algo. Preguntas y respuestas. En este momento lo estoy abriendo. Por favor, díganme si pueden alguien escribir. Ya, ya mandé al chat. Intente alguien escribir y díganme si se puede. Sí se puede, Juliana ya escribió. Ok, entonces. Bien, quien pueda, por favor, contéstelo aquí. Y en este momento, antes de que se vaya. Y quien no pueda, contéstelas en el chat. Bien. Primera pregunta. Anótenla, por favor. Pregunta número uno. Solamente van a ser dos preguntas. ¿Por qué es bello, porque es bella una puesta del sol? ¿Por qué es bella una puesta del sol? Esa es la número uno. ¿Por qué es bella una puesta del sol? Dos. 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 De las personas. Que no distinguen la belleza de las obras de arte. O de los fenómenos naturales. Traten de pensar bien las preguntas. ¿Por qué es bella una puesta del sol? ¿Por qué es bella una puesta del sol? ¿O desprecia una obra interesante o un fenómeno natural interesante? ¿Y prefiere otras cosas que ni valor estético tiene? ¿Qué piensas tú de ellas? ¿Qué opinas? Bien. Si tienen duda, yo aquí sigo. Voy a apagar mi cámara. Pero aquí continúo un ratito en lo que ustedes van contestando. Y en este momento les pido abran su cámara para tomar la captura final de pantalla. Por favor, vayan en este momento abriendo sus cámaras.